Esta es la sesión 3 del curso articulaciones terapéuticas para el manejo integral de la ansiedad. Este trance se llama escuchando al síntoma de la ansiedad y los materiales que vas a requerir serán dos hojas blancas, colores. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos, siéntate en una postura cómoda. Lo más importante es que tu espalda esté recta y relajada. Ve concentrándote en tu respiración. Enfócate en la sensación del aire que entra por tu nariz, en la sensación del aire que sale levemente por tu boca. Para reforzar tu concentración, ve contando del uno al diez con cada exhalación. Comienza. Muy bien. Ahora te voy a pedir que dejes este trabajo en manos de tu sabiduría interna, la cual en estos momentos te va a indicar un síntoma físico o psicológico de la ansiedad. Es un síntoma que tu cuerpo está manifestando como una alerta que te quiere decir que es necesario atender algo. Puede ser un dolor, una molestia, taquicardia, problemas digestivos, cansancio o tal vez síntomas psicológicos como falta de concentración, irritabilidad, deseos de aislarte, deseos de aislarte. Lo que aparezca está bien. Puede que este síntoma se manifieste en problemas para descansar, en insomnio, tal vez en problemas para respirar o para procesar adecuadamente tus alimentos. Es un síntoma que ahora saludablemente, protegidamente vas a escuchar. Si este síntoma con el que vas a trabajar tuviera un color y una forma, ¿cuál sería? Ahora vas a invitar respetuosamente al síntoma para que manifieste todo lo que necesita decir. Quiero que te imagines que protegidamente, saludablemente, ahí está el síntoma, con esa forma, con ese color que has elegido. En esta reunión con el síntoma, el síntoma va a tener la posibilidad de expresar su sentir, de aportar todo lo que tiene que decir a fin de que tú puedas escucharlo. Antes, luchabas contra estos síntomas, querías anestesiarlo. Ahora, protegidamente, saludablemente, estás aprendiendo a contactar con el síntoma. Estás aprendiendo a verlo como una señal, como un mensajero. Lo que tu síntoma te comunique, te permitirá llegar a acuerdos saludables que te llevarán a mejorar tu salud física y emocional. Cuando esta reunión con el síntoma tenga lugar, vas a estar más dispuesto, más dispuesta a recibir sus mensajes. Comienza a escuchar lo que el síntoma te quiere decir. ¿Qué te dice el síntoma? ¿Cuándo aparece? ¿Qué está tratando de comunicarte este síntoma? ¿Cuál es la intención que tiene este síntoma al aparecer en tu vida? Ahora, muy lentamente, vas a abrir tus ojos y vas a comenzar a representar en un dibujo, protegidamente, el síntoma. Si este síntoma tuviera un color, una forma, ¿cuál sería? Con tus colores, toma una hoja y ve representando protegidamente, saludablemente al síntoma. Represéntalo mediante una figura, mediante un color, mediante una forma. Ahora, vas a elegir un símbolo, una palabra. Ahora, un signo que represente lo que el síntoma te quiere comunicar, para qué aparece en tu vida. Ve representando en qué condiciones aparece con mayor fuerza este síntoma. Tu sabiduría interna te va a representar con un color, con una forma, con una palabra. ¿Cuándo es cuando el síntoma cobra más fuerza? ¿Bajo qué condiciones el síntoma baja de fuerza, de intensidad? ¿Qué cosas haces, qué te dices en tu diálogo interior, qué hace que este síntoma baje? Al estar realizando este dibujo, estás aprendiendo satisfactoriamente, saludablemente, eso que te hacía falta aprender respecto al síntoma. Saludablemente, estás dibujando lo que el síntoma quiere informarte. Lo que el síntoma quiere comunicarte, se está representando automáticamente en tu dibujo, a través de figuras, formas, colores, palabras o síntomas. También ve representando ahí en tu dibujo los diálogos, las palabras o las frases que representan lo que el síntoma quiere manifestarte. Tómate el tiempo que requieras para hacer este dibujo, si necesitas más tiempo, puedes pausar esta grabación y vuelves a echarla a andar cuando hayas terminado tu dibujo. Ahora que terminaste tu dibujo, obsérvalo detenidamente. Y ahora vas a cerrar tus ojos. Si tuvieras alguna molestia o inquietud, simplemente permite que tu respiración automáticamente, saludablemente, al tomar el aire, tome lo que le sirve de esta representación. Y al salir el aire, tu respiración saca por fin todo lo que estorba a tu bienestar saludable. Ahora, una vez que has escuchado al síntoma, que has permitido que se manifieste, que has recibido la valiosa información que quiere comunicarte. Ahora, vas a concentrarte de nuevo en tu respiración. Inhalas, inhalas, sostienes y exhalas. Y ve acomodando saludablemente, protegidamente, todo lo que necesitas acomodar. Ahora, te voy a pedir que ahí en tu imaginación traigas a tu mente. La imagen de los cambios que estás realizando ahora, que estás escuchando, que estás respetando al síntoma. Si pudieras representar con una figura, con un color, estos cambios que estás incorporando en tu vida, una vez que has escuchado al síntoma. ¿Qué imagen aparece? ¿Qué imagen representa los cambios en tus hábitos, en tu diálogo interno, en tus creencias, en tus entornos? Ve representando saludablemente, protegidamente. ¿Cómo ahora estás atendiendo tus necesidades físicas, en tus necesidades emocionales? Estás efectuando profundos cambios en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu forma de actuar. Estos cambios te van a permitir recobrar tu estabilidad emocional, tu equilibrio. Es estar en tu forma de preocuparte. Ir trabajando en encontrar los caminos para tus salud. Dentro de unos momentos vas a abrir tus ojos y en esa otra hoja blanca vas a comenzar a dibujar una figura, un color que represente los cambios que estás haciendo a nivel de tus hábitos, a nivel de tus creencias, a nivel de tus sensaciones. Para hacer este trabajo estás pidiéndole ayuda a tu sabiduría interior que te va señalando cuáles son los cambios que puedes ir realizando. En estos momentos vas a ir conectando con ideas, con situaciones que te permiten fortalecer tu salud emocional, tu salud física. Ve representando ahí con unas formas, con colores, con símbolos, con palabras, con frases. ¿Cuáles son los cambios que estás integrando en tu vida una vez que has recibido el mensaje del síntoma? Ve representando qué experiencias estás teniendo en tu vida ahora, que estás integrando estos cambios. ¿De qué entornos violentos te has alejado? ¿Y de qué manera estás rodeándote de entornos que te dan paz y tranquilidad? ¿Qué hábitos estás eliminando de tu vida y qué hábitos estás incorporando? ¿De qué manera ahora que sabes la importancia de darte espacios de descanso, de bienestar? ¿Qué estás integrando en tu vida? ¿De qué manera podrías ir trabajando saludablemente, protegidamente? ¿Ve representando con un color, con una forma, con un símbolo, cómo ahora te estás relacionando con los mensajes que tu cuerpo te manda? ¿Ve representando cómo ahora los escuchas, cómo los atiendes? ¿Ve representando cómo ahora los escuchas, cómo 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 los escuchas? ¿Ve representando cómo ahora para ti es muy importante atender las necesidades de tu cuerpo? ¿Estás aprendiendo a gestionar tus emociones, a establecer límites? lo que aparezca está bien velo representando en tu dibujo ve representando en tu dibujo como ahora estás agradeciendo estos mensajes que tu cuerpo te manda y que representan la necesidad de hacer cambios que ahora estás haciendo saludablemente ahora estás escuchando a tu cuerpo lo estás escuchando respetuosamente atentamente estás integrando toda la información que te manda y para hacer esta representación tómate el tiempo que requieres si no has terminado puedes hacer una pausa en esta grabación y cuando acabes vuelves a escuchar la parte final de este trance muy bien una vez que acabaste de hacer tu representación observa la detenidamente cierra tus ojos y vas a dejar este trabajo en manos de tu respiración cuando inhalas vas a integrar todo lo que necesites te integran y cuando exhalas en forma de humo negro va a salir todo aquello que ya no necesites estás respirando lenta profunda ve contando del uno al diez con cada exhalación comienza y no sé pero puede ser que en un sueño que en algo que veas que en algo que leas vas a ir recuperando señales indicadores de este cambio hacia tu bienestar y le vamos a pedir a tu sabiduría interna que te diseñe una tarea que vas a realizar de aquí a la próxima sesión al realizar esta tarea vas a estar reforzando tu compromiso para hacer cambios en tu forma de pensar en tus hábitos en tus entornos hábitos saludables que te permiten ir integrando bienestar, salud y paz mental muy bien a tu propio tiempo a tu propio ritmo ve regresando a la aquí y a la ahora sintiéndote muy satisfecho muy satisfecha de haber regresado este trabajo y cuando estés lista cuando estés listo abres tus ojos y regresas a la aquí y a la ahora sintiéndote muy satisfecho muy satisfecha por este trabajo que realizaste